Estamos aquí hoy felices, tenemos la casa llena, la Universidad Autónoma hoy le abre las puertas a la edición 20302 de Prensa Escuela. Tenemos este semestre 220 estudiantes que van a disfrutarse toda la cátedra de periodismo escolar que tenemos preparada para ellos y la idea es que podamos identificar aquellos temas que son de gran importancia, que es importancia transversal para la formación de los estudiantes. Estoy muy contenta de estar aquí y yo decidí hacer este voluntariado porque recién terminé de estudiar periodismo en España. Me interesa mucho la docencia y la universidad me ofreció venir aquí durante un semestre a trabajar con los chicos de Prensa Escuela. De momento está siendo una experiencia muy enriquecedora. Tengo muchas ganas de conocer a los chicos que van a trabajar conmigo y de hablar de comunicación, de periodismo y que sobre todo ellos me enseñen a mí. Aquí le vamos a dar las herramientas a todos esos que quieran estudiar comunicación, que se quieran guiar, estudiar periodismo. Desde pequeña me he visualizado presentando una noticia a nivel nacional e internacional y creo que este es el momento para iniciar esta linda historia en la que voy a tener mucho conocimiento y aprendizaje. No solamente esto hará parte de mi formación y la carrera que quiero estudiar, sino que voy a conocer mucha gente que va a ser parte de mí y la gente con la que voy a poder interactuar y conocer.